¡Ey! Se les olvidó una orden Un, dos, tres Demasiado, Diego, es como para tomarme un galón de agua ¡Coco chiqui! Amiguitos, ¿cómo estás el día de hoy? Vamos a hacer este video que a vos tanto te gustó Bueno, yo supongo que te gustó Que es el de... Tengo un gallo El de comiendo en el peor restaurante En el restaurante peor calificado de mi ciudad La cosa es que... Ya vi que te gustó A mí también me gustó hacer este tipo de videos Solamente que esta vez lo vamos a hacer de manera diferente La vez pasada comimos de comida mexicana Y esta vez igual lo vamos a comer de comida mexicana Pero aquí viene la situación Lo vamos a hacer con base en las calificaciones Que le dan las personas que compran a domicilio Porque estas personas que compran a domicilio Ahí dejan su puntuación Que siempre después de pedir tu orden Te sale como... ¿Qué tal fue tu orden? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuánto le darías? ¿Qué tal el sabor? Entonces tenemos que tomar en cuenta Estas calificaciones para realizar nuestro pedido La cosa es que encontré este restaurante de comida mexicana Tiene un montón de platillos Yo estaba busque que busque restaurante con peor puntuación Y encontré este Aquí parece que tienen bastantes promociones Este restaurante yo he comido anteriormente Igual comida mexicana Pero siempre para llevar Pero estamos hablando de hace como 5 años Hace bastante Ahorita tienen muchas promociones Muchos descuentos Y hay varios combos Como puedes ver Entonces nosotros vamos a pedir Como una cosilla ahí De cada una Como lo más típico Pues hay que pedir variedad Cierto Como puedes observar Este restaurante tiene 3.7 estrellas Aquí vamos a leer alguno de ellos Que dice Comida de muy mala calidad La sopa azteca no la enviaron Y en lugar de la hamburguesa Mandaron un burrito ¿Cómo así? O sea, si yo pido una hamburguesa ¿Por qué me vas a mandar un burrito? Decime vos ¿Por qué? No, yo pedí una hamburguesa Sí, eso no tiene sentido A menos que te hayan llamado O enviado un mensaje Diciendo como Ey, no tenemos hamburguesa Te vamos a mandar un burrito Y aquí dice ¿Qué tristeza que cobren tan caro Por algo que no llena a nadie? ¿Muy poco? Ok, ya vemos que da muy poco Súper pequeña Bueno, tenemos que desmentir O confirmar Si es de verdad muy pequeña Las papitas no estaban bien cocinadas Y mucha grasa ¿No la pusieron a escurrir o algo? ¿El sabor es rico? Me encantó el guacamole Y la salsa verde Gracias Ok, da las gracias Pues porque le gustó Una parte de la comida No siguieron las instrucciones Y agregaron mañonesa Cuando solicité que no lo hicieran Soy alérgico Y ahora tuve que botar la comida Muy mal servicio Aparte que llegó frío Oh my god Ok, de que llegue frío Puede ser o culpa del repartidor O culpa del restaurante ¿Qué decís vos? Muy poca comida para el precio Me sentí estafada Nunca más volver a pedir En este restaurante Oh O sea, aquí muchas personas dicen que Muy poca, muy poca comida La hamburguesa es muy pequeña Para lo que se cobra Las papas sin salsa Y no manda el refresco Que se pidió Ni el tamaño correcto No siguen las instrucciones Ya lo han dicho Aquí dice Don Fernando Porción demasiado pequeña No lo vale No enviaron el pedido completo Dice No enviaron el pedido completo O sea, ya es la tercera vez Que no envían un pedido completo Como media hora Y no llegó el pedido completo Solo dos tacos Los dos tacos más caros De la historia Por dicha pedidos Por dicha pedidos me dio un cupón Para comprar algo más Algo más Miren ya Ya está en camino Le falta un minuto en llegar Ya estoy lista con mi mascarilla Uy, creo que ya me enviaron Un mensaje de que ya llegó Miren, aquí tengo mi pedido Pero oh my god Dios mío Todo se está rompiendo Como que un líquido se está saliendo Será la sopa Miren, no sé si notas una diferencia En cambio de look En cheque Anda a ver mi foto de Instagram Miren, ahora sí Ya tengo mi orden por aquí Oh my god Sopa azteca La quesadilla Que viene así Cuando el repartidor vino Y me dejó esta Dio esta bolsa Yo como Yo como Aquí está todo Porque pedí tanto Que yo creí que vendían dos bolsas Al menos Pero no, mío Esto no sé qué Esto tampoco Y esto es el burrito Ey, creo que le Ey, se les olvidó una orden Veamos Ey, se les olvidó una orden Ey, sí Amiguinas, yo pedí cuatro cosas ¿Te acordás? Pedí los tacos La sopa azteca ¿Este qué es? La quesadilla Me falta la torta del chavo Oh no, yo voy a quejarme ¿Cómo así? Yo quería probar ese pan Si era de verdad duro Voy a tomar una foto Y me voy a quejar Me voy a quejar ¿Cómo así que no me dan mi orden completa? ¿Es en serio? ¿No dan la orden completa? Bueno, amiguinas Aquí tenemos estos tacos Al pastor Que venían en promoción ¡Mosca! Imagínense, empezó a llover Aquí están mis papas Vamos a probar Mmm, el cajito está en frío Papas frías Pero es que no se sienten Si estuvieran calientes Rico Está frío Bueno, vamos con nuestro taco Al pastor Viene con un limoncito Por aquí Y bueno, viene así Como con tres pedazos de piña Viene así como que Sequillo No juzgues, Chequy Antes de probarlo Yo creo que anteriormente Venían como ¡Uh! Venían como dos tortillas Pero bueno, ya no Este limón seco ¡Ay! ¡Ay! Agregámosle un poco de limoncito Aprovechín Un, dos, tres Lo siento Pero esta carne Al pastor Está bien seca Nunca he probado Una carne así Tan seca El limón Lo hace mejor Porque le da un poco de juguito Pero está bien seco Todo está frío Pero la sopa no Está bien seco Espérate, ya me voy a traer una pichada A mí niñas Vamos a ver esta sopa Chequy, no hagas eso, niña Bueno, mi niñas Ahora vamos a probar Esta sopa esteca Está calentita Se siente acidita rica Y aquí tenemos Nuestros topopos Dos topopos Y viene el aguacate entero Aguacatico entero Vamos a ver si está verde Está bien Está bueno el aguacate Pregamos dos Este es Queso mozzarella Eso, tilín Baila, tilín Ahorita te tengo que contar algo Porque estaba viendo El resto del pedido Oye, Dios mío Yo no sé qué pedí Espérate Voy a probar una tortilla así No sé, se siente como durilla Pero en la sopa Sabe mejor Me gusta esta sopa O sea, sabe bien Acidita Y empezó a llover No está picante Como el de la vez pasada Porque la vez pasada Está rica, picante Pero como muy exagerado La sopa está buena En mi opinión Ahora vamos con Esto que lo estaba ojeando O sea, yo abrí esto Y yo dije ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Viene como papas Uy, se vino fuerte el agua Tiene como papas Carne molida Queso O sea, ¿qué es esta quesadilla? What? Quesadilla de res Aquí viene con carne de res molida Con papas Voy a partirlo a la mitad Yo en las instrucciones ¿Viste que yo puse? Con salsa picante Por favor Y mira lo que me dieron Salsa de tomate Otra salsa de tomate Nada más servilleta Este es el burrito Esto es un súper burrito Esto es lo que trae Si yo lo pedí con repollo Y traer carne de res Vamos, un, dos, tres Lo siento, amiguinés Pero de verdad Puedo darle otra oportunidad al taco Tal vez ese era un mal taco Ay, un, dos, tres Solo No sé qué pedí No sé por qué tomé la decisión De hacer este video Leyendo tantos malas calificaciones Amiguinés O sea, sinceramente Jamás volvería a pedir Jamás No, no Voy a probar de nuevo los topopos Primero No tomaron mi orden bien Les faltó mi torta del chau Segundo Nuestra tortilla está bien dura Yo recuerdo que fui a México Y las tortillas no eran así de duras Segundo La carne esta del pastor Bien seca Bien seca Tercero ¿Qué es esta quesadilla? Ve, voy a leer Que súper quesadilla de carne de res Con papas a la francesa Jey, pero bien puedes decir Que es carne molida Oh my God Qué miedo Hasta el cielo Está a mi favor La única sopa esteca grande La pidieron bien Que eso me costó 4.160 Después te di Esta súper quesadilla mex De carne de res Con papas a la francesa Dice Tortilla de harina rellena de queso Carne mex Especial de res Y papas O sea, yo me imaginé Como las papas Como esta Las papas así Esta orden de papas Venía con esta súper quesadilla Con esta quesadilla Pero aquí adentro también hay papas Primera vez que veo algo así Yo estoy segura que en México No hacen esto así o así Este es un burrito de oferta De tortilla de harina Rellena de frijolitos Carne mex de res Queso, repollo Pico de gallo Mañonesa Salsa Queso cheddar Y pues a mi hermano Le va a tocar almorzar esto también Lo que podríamos hacer Es como cocinar esta carne al pastor Y agregarle un poco de caldo Un poco de agua Y sí Bueno mi Inés Espero que te haya gustado este video A mí no tanto No mentira Me gusta hacer este tipo de videos Porque desmiento los comentarios O más bien afirmo Lo que dicen los comentarios Y esta vez Esta vez afirmamos Lo que dicen los comentarios Que decía Les hizo falta algo de la orden Que no lo traía completo Sí Básicamente eso Y en cuanto a porciones O sea ¿Cómo me vas a cobrar esto Por cuatro mil y algo colones? No sé Siento que en cuanto a precio y calidad Quedan muy mal No me gustó Pero bueno mi Inés ¿Qué opinas vos? ¿Qué tal la comida? ¿Cómo se ve desde la pantalla? Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí Quiero mandarles saludos a estas personas De Instagram Que comentaron el emoji Que les dije en mi última foto De Instagram Muchísimas gracias Como también a estas personas de YouTube Muchísimas gracias por tanto apoyo Por tanto cariño Te quiero mucho Y bueno mi Inés Si vos quieres un saludo En mi siguiente video Lo que tenés que hacer Es comentarme este emoji En mi última foto de Instagram Anda ya 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 A comentar ese emoji Y puedes comentarme Como si cheque La comida estuvo muy mal Si cheque No me gustó la comida Y bueno mi Inés Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Así que vívelo Vívelo Un decepcionante Nos vemos en el siguiente video Bye Bueno mi Inés Ya aquí me estoy Ya me Ya estoy Pidiendo ¿Qué tal la sopa? Ajá ¿Está fea? Más o menos ¡Taco se coge con la mano! Se desplazó ¿Qué tal? He probado un pan Para estar mejor ¿Verdad? ¿Qué te parece esa carne? No, son muy buenas ¿No te parece seco? ¿Y duro? Demasiado seco Es como para Tomarme un galón de agua Yo no lo dije Lo dijo mi hermano también ¿Dónde está mi celular? A mí Inés En el día de hoy A mí Inés En el día de hoy Vamos a hacer este video No, necesito mi celular Creo que sí lo necesito Me tengo que levantar Ya vengo